El Ministerio de Educación ha extendido los plazos para las matrículas ordinarias y de traslados del año lectivo 2024-2025 en el régimen Costa Galápagos. Ahora la fecha límite para la matrícula de nuevos estudiantes en el sistema educativo fiscal es el miércoles 24 de abril en lugar del 20 de abril. La segunda fase de traslado se extenderá hasta el 29 de abril, mientras que la revisión de cupos y la distribución de alumnos se llevará a cabo del 20 de abril al 3 de mayo. Según el calendario del Ministerio de Educación, las clases iniciarán el lunes 29 de abril, pero el regreso a las aulas se realizará de manera escalonada hasta el 1 de mayo. El 29 de abril regresarán los estudiantes de inicial y primero, segundo y tercero de bachillerato. El 30 de abril lo harán los de octavo, noveno y décimo de Educación General Básica Superior y primero de preparatoria. Y el 1 de mayo será el turno de los de quinto, sexto y séptimo de Educación General Básica Media y segundo, tercero y cuarto de Educación General Básica Elemental. El año electivo 2024-2025 se dividirá en tres periodos académicos y tendrá una duración de 200 días, según lo establecido en el cronograma escolar. Este calendario se aplica a las instituciones educativas bajo el régimen fiscal, mientras que las escuelas municipales, fiscomisionales y privadas tendrán sus propios cronogramas, aunque podrán optar por seguir voluntariamente el establecido para las instituciones fiscales. Para Última Hora Ecuador, Ámbar García.